El concejal del Partido Popular, Bernardo Ortega, ha informado esta mañana que mañana sábado tendrá lugar el XIII Congreso Autonómico del Partido Popular, que se celebrará en Cuenca y al que asistirá en un total de 40 personas de Villarrobledo, entre compromisarios y afiliados al partido. Recuerda el concejal popular que los pasados 10, 11 y 12 de febrero se establecieron en el Congreso Nacional de Madrid los nuevos Estatutos del Partido, que aprobaron que cada comunidad autónoma debía celebrar un precongreso en las sedes para elegir a los precandidatos que concurrieran a los congresos autonómicos. Por ello, el 10 de marzo, la sede del Partido Popular local acogió la votación para la elección de los 14 compromisarios que asistirán a este Congreso Autonómico, en representación de los más de 800 afiliados que tiene el Partido Popular en Villarrobledo, así como también se votó al candidato a la presidencia del partido en la región. Informa Ortega que en el precongreso del Partido Popular local estaban inscritas 44 personas con derecho a voto y que finalmente se emitieron 43 votos, faltando una persona por votar. De esas 43 personas, dice Ortega, todas eligieron que María Dolores Cospedal continúe siendo la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha. En ese precongreso del pasado 10 de marzo, aquí en la sede del Partido Popular, estábamos inscritos con derecho a voto 44 personas, de las cuales se emitieron 43 votos, solamente faltó una persona por votar que no se encontraba en Villarrobledo y no pudo ejercer su derecho al voto. Y de esas 43 personas que votamos, las 43 votamos para que María Dolores Cospedal siga siendo nuestra candidata al Congreso de mañana y, por tanto, siga siendo la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. En ese precongreso se votaron también a los 15 compromisarios que representarán a los afiliados del PP local. 14 elegidos por votación y uno más, Valentín Bueno, compromisario Nato, por su cargo de senador. Desde el Partido Popular local se muestran contentos y orgullosos de que la delegación del PP de Villarrobledo sea una de las más numerosas y representadas de toda la región, ya que, además, a esos 15 compromisarios se le sumarán otros 25 afiliados más que asistirán como invitados al Congreso Autonómico, haciendo un total de 40 personas del Partido Popular local. En el Congreso, que tendrá lugar mañana, participarán un total de 934 compromisarios del Partido Popular de la región que han elegido, con el 95% de los votos, que la única candidata a la presidencia del Partido Popular de la región sea María Dolores Cospedal. Se muestra satisfecho, Ortega, de que Cospedal vuelva a presidir el PP regional, ya que, dice, es un ejemplo a seguir, porque ha sabido actuar en los peores momentos de nuestra comunidad autónoma, dando la cara por todos en una época que ha sido la más difícil de la democracia. Porque para nosotros, y creo que para muchos miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo porque en los peores momentos de nuestra comunidad autónoma, la legislatura pasada, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dio la cara por todos. Y en una época que ha sido la más difícil de toda la historia de la democracia de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma. En una época en la que había que coger el toro por los cuernos y que había que remangarse y trabajar por todos y cada uno de los castellanos manchegos. Y ahí estuvo María Dolores de Cospedal. A pesar de las críticas, a pesar de esos ajustes que tuvo que hacer, pero al final se ha reconocido el trabajo y el esfuerzo que María Dolores de Cospedal hizo como presidenta de Castilla-La Mancha. Pone como ejemplo unas declaraciones de la directora general de Sanidad de la Junta de Comunidades, que fue coordinadora de Sanidad durante el gobierno de Cospedal, en las que reconocía que gracias a la expresidenta, las farmacias cobraron las facturas que los anteriores gobiernos socialistas habían dejado sin pagar. Por lo que dice Ortega que no hay nadie mejor que María Dolores de Cospedal para presidir el Partido Popular Regional y que es la mejor opción para la presidencia de la región al término de la actual legislatura. Y eso hay que reconocérselo a María Dolores de Cospedal. Por eso creemos y estamos tremendamente orgullosos que no hay nadie mejor que pueda seguir presidiendo nuestro partido en Castilla-La Mancha y también consideramos que en los próximos dos años tampoco hay nadie que pueda volver a ser la presidenta de todos los castellanos manchegos, como digo, por esfuerzo, trabajo y tesón como María Dolores de Cospedal. Por último, informa que el Congreso dará comienzo a las 11 de la mañana con la lectura de los informes de la Comisión Organizadora, la propuesta y votación para presidir la mesa del Congreso, la intervención del presidente del Congreso y la aprobación definitiva del reglamento del Congreso. A las 11 y media se leerán los informes reglamentarios de la Secretaría General, a las 12 menos cuarto los informes preceptivos y a las 12 el informe de gestión y votación. A la una menos cuarto tendrá lugar el nombramiento y las mesas de comisión. A las cuatro el debate de las ponencias y de cinco a cinco y cuarto la presentación de las candidaturas, siendo la única la de María Dolores Cospedal. A las cinco y media defensa de la candidatura. De seis a seis y media votación y a las siete la proclamación de resultados, clausurándose el Congreso a las siete y cinco de la tarde.